Ganaron los caribeños 6 a 5 el marcador final. Y aquí está lo más importante durante el juego, ese inicio de los argentinos recibiendo tres bases por bolas consecutivas y dos bateadores batearon de imparable de manera sucesiva. Anotaron Matías Pérez y Nicolás Alvarado en solo el arranque de juego. Una anotación de República Dominicana en el cierre del primero en las piernas de Francisco Fajardo con este imparable, el tiro del antesalista. Hubo error y de esa manera anotó una carrera extra en el segundo episodio. Hubo dos en el cuarto inning. Continuó también el Dominicana anotando carreras. Los dominicanos anotaron dos carreras. El mismo Fajardo se encargó de anotar, había robado base. Dos robos de Claudio Simón también, fue anotador. Y después Argentina también haciendo lo suyo con un flag de sacrificio de Manu Cádiz y anotó Matías Pérez. En el sexto inning se soltaron con un doble. Recibieron tres bases por bolas y un bateador golpeado. Anotaron dos carreras en esa oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!